El gallo asil no es animal nuevo, el gallo asil tiene generaciones de igual que el gallo americano vamos a ponerlo porque todo el gallo pues se dice que es gallo americano, que traiga infusiones de gallo asiático, que traiga infusiones de gallos de corta, la gente pues ahora sí que cada quien es libre de hacer con su sangre lo que uno quiera. El gallo oriental yo lo conozco ya de muchos muchos años, yo pienso que mis 40 años que tengo de carrera en el ámbito del gallo de pelea, el gallo así le ha asistido, le ha asistido, hay una trayectoria de, voy a hablar de Bobby Bols, Bobby Bols fue un gallero que se destacó en el gallo oriental, que hizo ver chiquitos a los galleros grandes norteamericanos, que inclusive mucha gente dice, no pero pues porque mencionas que tú tienes los gallos Bobby Bols, si Bobby Bols no vendía, si Bobby Bols no soltaba sus asiles, déjenme decirles verdad toda la afición gallística, que Bobby Bols cuando él inició su carrera con los gallos asiáticos, él dio animales, no voy a mencionar nombres, pero él dio animales a sus compadres, a sus amigos, y hubo, él refirió que no regara la sangre, inclusive esa fue una de las causas por cual Bobby Bols después dejó de vender, porque su compadre, su amigo del alma, pues soltó a los gallos. Yo conozco, conocí los corrales de Bobby Bols en Madera California, un señor, pues comparado a un Dan Gray, comparado a otros galleros, nada que ver, sus gallos, si tú los mirabas decías, gallitos mediocres, bajos de nivel, pero relativamente eran unos asiles de casta, de poderío, que cuando se enfrentó a los galleros, si yo no mal recuerdo, sus 7, 8 o 9 gallos, que fueron ganadores de un derbi, esos mismos fueron ganadores de otros 3, 4, 5 derbis, entonces cuando les empezó a ganar a los gringos, se reían cuando paraban sus gallos, entonces cuando les ganaba y les ganaba y les ganaba, muchos de los galleros se unieron para querer dañar a Bobby Bols, y de ahí Bobby Bols como que agarró un recelo, y después le mandaban compradores, que trata de comprarle uno, trata de comprarle otro, entonces esa fue el porqué Bobby Bols dejó de vender, pero no quiere decir que Bobby Bols no haya soltado sangres, ahora yo se los pregunto a toda la afición gallística, ustedes creen que Bobby Bols se sentó y puso el huevo y de ahí nació el pollo, esos gallos vinieron de otra sangre, de otros lugares, o sea, vinieron de otra persona, entonces la sangre Bobby Bols se extendió de una manera u otra, hay grandes galleros, Rakata, Wallace, Pipo Cruz, X, te puedo mencionar un sinfín que tienen asiles, y asiles buenos, asiles que les han dado resultado, hay otra gente que tiene sus asiles pero tampoco han desarrollado el potencial de lo que es la clase, y el gallo oriental yo pienso que va a seguir otra, en la historia del gallero va a seguir, a quien le gusten los asiles va a seguir, a quien no le gusten los asiles pues se va a abrir, yo tuve un enfrentamiento con el difunto, este, no se llamaba el que los asiles no, 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 don Gonzalo, el que traía los asiles, que murió, que ganó el inter en un tiempo récord Gustamante, licenciado Gustamante, yo tuve un enfrentamiento con él porque a mi trayectoria de gallero ya se me habían quedado muchísimos gallitos, dos kilos, dos kilos y pues al dos kilos casi no lo jugábamos, partíamos del dos tiempo adelante entonces, se hacen dos compromisos, y yo pido hacer un compromiso con licenciado Gustamante con puros de dos kilos, y por el otro lado ese día también le juego a Arnoldo del Río le gano yo a Arnoldo seis a una, y la verdad, licenciado Gustamante me gana a mi seis a una e inclusive se dio el lujo de echarme patas derecha mis gallos, que es lo que hacían, el gallo americano salía al aire buscándolo dos, tres veces al aire ahora sí que el gallo así, el cazaboles, nomás buscaba una oportunidad de un tiro y ya me los despataba, y ya pues ya mis gallos no podían hacer nada y yo pierdo seis a uno ante el licenciado Gustamante y recuerdo que me dice Arnoldo, me dice Robbe, ¿por qué no me echó esos gallos a mí? y yo en mi palabra le contesto, esos gallos eran mejores que el licenciado a usted